Que este silio, consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse, y aceptando como perfume, se asocie a la lumbrera del cielo, que el lucero matrimal lo encuentra ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del ladismo, brilla sereno para el linaje humano, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Les pido, les pido, les pido el silio de Tatiana, uno grande. Que también mi corazón desea estar ardiente esta noche, porque he pasado de la muerte y de la pasión de mi madre y de mi padre, apenas en seis meses. Y yo también con ustedes quiero resucitar, quiero que mi corazón se alegre, y quiero que mis padres estén también en la gloria, gozando del paraíso. Por mi querida madre en especial, que hoy es su santo, pues su nombre era gloria. Gracias. 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 fallecido, ríen por toda la eternidad. Madre mío, madre mía, hermanos míos, se anuncien en caminar, como María, yo también vivo esta noche, que se ha nacido en tu voluntad, porque Cristo es nuestro Señor, puede apagar a su sitio, produce oración.